¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Una realidad era la capital federal y otra distinta era la provincia de Buenos Aires Eran otros edictos, eran más días En la provincia de Buenos Aires te daban 30 días en una detención En la capital federal solo eran 24 horas Asociación de Travestis Argentina es un nombre que la policía nos puso Primero se agregó la segunda T que fue transexuales Después se agregó transgéneros cuando se hizo nacional La red nacional de ATA, ahí se agregaron las tres T Y en Salta hace unos años, hace creo que cuatro años si no me equivoco Se cambió por DELA ¿Por qué? Porque al decir Asociación de Travestis Transsexuales Argentinas Estábamos feminizando a las integrantes Y como están los hombres trans dentro de ATA Le cambiamos a DELA Entonces es Asociación de Travestis Transsexuales Argentina De la Argentina Cuando nosotros salimos como ATA hicimos ese quiebre Que no éramos una o dos, éramos un grupo organizado Uniformado, que tenía un ideal Había aquí unas que se encargaban de prensa Había otras que se encargaban de archivar documentación Había otras chicas que se encargaban de convocar La primera manifestación trans que se hizo La hizo ATA fue el 19 de septiembre de 1995 Se llamó Nos sentamos para poder caminar Fue una manifestación hecha por y para nosotras Nosotras fuimos conocidas como las de pantalones Porque en nuestra estrategia legal Nosotras usábamos pantalón de jean Entonces con un pantalón de jean y un DNI Nosotras podíamos discutir la detención Cuando nosotras con ATA empezamos a hacer Las denuncias en los juzgados Cuando me llevaban detenida en cualquier situación Salía de estar detenida Y nos íbamos al juzgado a hacer un habeas corpus Entonces empezamos a llenar los juzgados de esos papelitos Esos distintos tipos de denuncias Y que hicieron de abarrotar los juzgados A los dos años Eso estaba amontonado Porque detenciones eran todas las noches Pero de todas, a lo mejor eran 5 o 6 Que por día hacían ese trámite Porque después de estar 24 horas detenidas Lo primero que querías era irte a tu casa a bañar Y muchas las convencíamos Incluso las subíamos a un taxi Y las llevábamos para que lo hicieran Los primeros años Cuando nosotras estábamos en las marchas En la comisión de la marcha Había gays Que eran muy radicales en sus posiciones Hombres de corbata Y traje Profesionales Maestros de historia Abogados En las cuales venían una chica trans Y la realidad era totalmente distinta Mientras vos te querés casar Mantener que no te echen de tu trabajo Y poder adoptar Yo no tengo eso Yo no tengo esto Y yo no tengo aquello Es totalmente distinta a mi realidad Vos podés ir a un supermercado Porque vos, copestido de traje y corbata No te van a identificar como gay Y vas a poder continuar con tu vida Incluso vas a poder estudiar Como lo hiciste Nosotras no ¿Por qué? Porque mi militancia O mi activismo Lo llevo en el cuerpo ¿Cómo hago yo para ser menos trans? La marcha era gay, lésbica Y nosotras queríamos poner Travesti, transexual Entonces En una conversación con las mujeres Bueno Si damos vuelta Que la marcha sea lésbica, gay Y yo te apoyo eso Pero vos apóyame Que sea travesti, transexual La primera vez que nos inscribimos Al Encuentro Nacional de Mujeres Loan y yo Fuimos las primeras rechazadas Que nos anotamos Pero no nos dejaron entrar Y mandaron a Ilse Y a Claudina A que nos dijeran Que no podíamos ir Porque en ese tiempo Recién ellas estaban entrando Nosotras en este momento Recién estamos tratando De reconstruir nuestra memoria Para poder ser reconocida Como verdad Y poder llegar a una justicia Y poder llegar a una justicia Y poder llegar a una justicia Que no podíamos ir Y poder llegar a una justicia Gracias.